Radio Deportes, acción en la cancha. Hola, hola, un saludo a Radio Portes, a todas las personas que están ahí. ¿Nombre correcto? Mi nombre es John Jiménez Retana. John Jiménez Retana, bueno, a ver si tenemos la lista ahí incorrecta, bueno, dura hasta que a competencia, John. Así es, es una carrera con mucho calor, pero bueno, creo que me he preparado muy bien, de una forma increíble. He estado haciendo mi pretemporada en altura, algo que nunca había hecho. Bueno, quiero agradecer a mis patrocinadores, ¿verdad? A más que publicidad, a Sociedad OCR Cycling, Giant, agradecer a Bar y Restaurante El Tejano, Servicentro El Quijongo, y a Ruliproject, DMT Costa Rica, que han estado apoyándome durante este proceso. ¿Esto tiempo ya cómo es? No, este es mi tercer año, su 23, ya. Sí, tengo 21 años y ha sido un proceso arduo, un trabajo muy duro. Me he caracterizado por ser muy perseverante. La verdad es que el ciclismo está poniendo una racha muy mala, pero eso no significa que no tenga que dejar de dar todo lo mejor de mí. Igual me voy a seguir preparando. Hay personas que están con nosotros, apoyándonos, cuando los momentos están más duros. Y de hecho aprovecho el espacio para poder invitar a las empresas que se acerquen a apoyar el ciclismo en general. Perfecto, entonces, Don John Jiménez, entonces, número 53, ganador de este gran fondo de la zona sur. ¿Con qué equipo está participando? ¿Quién lo entrena también? No, por momento nadie me está entrenando. Estoy entrenando solo, pero bueno, ahorita mi equipo es Asociclobo, C.R. Cycling Giant, más que publicidad. Están ahí apoyándonos, ¿verdad? Y bueno, agradecer a todos ellos. Perfecto, gracias. Radio Deportes, acción en la cancha.